En el último Showcase de Resident Evil vimos un montón de avances sobre el remake de Resident Evil 4, un nuevo tráiler y una sección de gameplay. Tengo mucho para decir, el video va a ser re largo. Así que bien, empecemos a analizarlo de una vez. Primero, el tráiler. Empezamos escuchando un grupo de iluminados haciendo un ritual. Esta vez sí tienen un acento español, lo que me alegra mucho. O sea, uno se acostumbra a las voces originales, pero los acentos no encajaban, y me alegro que lo hayan corregido. Y este canto que hacen no recuerdo haberlo escuchado en el original, así que debe ser nuevo. Lo primero que vemos es en un camino oscuro en el bosque, y la verdad puede ser cualquier camino en el pueblo, no podemos estar seguros de dónde es. Después vemos una pintura en un muro sucio. Parece ser de un sacrificio humano. No sé si esto estaba en el original, pero me recuerda a estas otras pinturas que sí estaban en la isla. Después vemos a Ashley en un altar, probablemente donde se hace el sacrificio. Varias cosas para notar acá. Vemos de cerca a los iluminados, y como noté en el análisis anterior, su diseño es muy parecido, más realista, obvio, pero sus túnicas están en mal estado, rotas y sucias, lo que me gusta, porque en el original estaban como demasiado limpios. Igual hay diferencias, ya no tienen el collar plateado, es solo la túnica, y ahora, al menos una clase de ellos, tiene una máscara parecida a los KKK, y la verdad da bastante miedo. Vemos que el iluminado sin máscara tiene un colgante, que puede ser la nueva versión del colgante de los iluminados, así se llama, pero en el original lo llevaban solo los de túnica roja. Es más, los rituales eran dirigidos por los de túnica roja, y acá no. Esto puede indicar que la versión roja de los iluminados fue eliminada del juego, y ahora todos van a vestirse de negro, o que tal vez los rojos van a ser reservados para otra cosa más importante. Después vemos a Leon parado enfrente a la aldea. Más adelante hablo de esta zona, la vimos en el gameplay. A continuación se ven varias cosas. Primero, uno de los policías asesinados. Parece que su destino cambia, ahora no muere atropellado por un camión. Después Leon se da vuelta y alumbra algo detrás de la cámara. En la siguiente escena hay tres aldeanos corriendo hacia la cámara. No reconozco el primero, el segundo parece ser Don Esteban, ahora con barba, y el tercero es definitivamente Don Manuel. Me gusta mucho cómo se ven, su diseño es fiel a lo original y muy realista. Inmediatamente después vemos al Dr. Salvador prendiendo su motosierra, pero no podemos verlo muy bien. Después vemos a Luis hablando con Leon. Hay un cuerpo en el piso, asumo que es del ganado que los intenta matar, pero solo termina liberándolos. Esto significa que ahora, en vez de salir corriendo sin decir nada, Luis se queda un rato para hablar con Leon. Esto está muy bueno porque le da bastante realismo y seriedad al juego. En cuanto a su cara, bueno, no soy un fan, pero está bien supongo. Se aleja un poco de su rostro original. Pero su vestimenta sí me gusta, ahora ya no parece más un explorador del siglo XVIII. Más adelante vemos otro ángulo de esta conversación, con Leon siendo un poco agresivo. Y también en esta foto vemos que finalmente, después de 20 años, consiguió el cigarro que tanto pedía. Después vemos a Ashley parada frente a una puerta rota. Y no tengo idea de dónde puede ser esto. Tal vez sea parte de una nueva sección donde jugamos como ella, no sé. En la siguiente escena vemos a Leon en una habitación con varios cráneos, uno de ellos siendo de un gigante. Hay varias notas en la mesa, por lo que podría ser una habitación de estudios, seguramente perteneciente a Luis o Vítores Méndez. De vuelta, no lo reconozco en el original, así que puede ser una nueva área. También vemos a Leon mirando un retrato de Sattler. Nada raro, pero está bueno tener variedad, porque antes era la misma pintura en todos lados 800 veces. Después vemos a Leon apuntando a Vítores Méndez. Es la primera vez que lo vemos de cerca y me gusta mucho. Su cara es muy parecida a la de antes, solo que ahora tiene un sombrero y un colgante con el logo de los iluminados. Me parece que este es su primer encuentro, cuando conocemos a Luis. Primero porque Leon todavía tiene su chaqueta, y segundo porque vemos que atrás de Vítores Méndez hay una pared de madera con telarañas. Lo que descarta su casa, porque esa sí estaba limpia, y en su pelea final Vítores se ve mucho más agresivo. Hablando de la pelea, más adelante vemos un segundo de su transformación. A juzgar por el fuego, la pelea va a ser en el mismo lugar y en las mismas circunstancias. También me gusta que mantuvieran su diseño con pocos cambios, ya que es una de mis transformaciones favoritas en toda la serie. Mientras, escuchamos a alguien decir, tu alma requiere limpieza. No sé si será Méndez o Sattler. Después tenemos un mejor vistazo de la iglesia, que ha tenido pocos cambios en el exterior, y sigue con el cementerio enfrente. Y después vemos la sombra de un ganado que le explota la cabeza para revelar una plaga fase 1. No podemos asumir mucho solo con la sombra, pero al menos sabemos que siguen teniendo un tentáculo grande con varios más pequeños. Después vemos un huevo de plaga siendo inyectado en Leon y su ojo con muchas venas marcadas. Esta es seguramente la escena del principio del capítulo 1-2. A continuación, vemos una parte de la cinemática de Leon encontrando a Ashley en la iglesia. Ashley lo intenta atacar en vez de correr como en el original. Me parece interesante ese detalle. Tal vez la actitud de Ashley sea diferente ahora, más valiente. Físicamente se ve más adulta. Incluso su voz es más madura y seria. Vemos por un segundo los aldeanos rodeando la iglesia, lo que sucede inmediatamente después de la escena anterior cuando intentamos escapar. Me pregunto si Ashley va a sugerir que le disparemos a los barriles explosivos de nuevo. Y espero que sí. ¿Qué haría sin sus estrategias tan brillantes como, no sé, dispararle a cosas que explotan cuando los enemigos están cerca? No sé, me quedo trancado en esa parte. Bueno. Tenemos otra escena de Ashley preocupada, preguntando qué van a hacer. Como muchas otras cosas, esto añade a la atmósfera más seria y oscura de este remake. Los protagonistas se ven como angustiados e inseguros. En la siguiente escena vemos la boca de Sadler diciendo Los corderos perdidos se escapan. Los corderos perdidos siendo Ashley y Leon. Después vemos a Ashley arrodillada y Leon disparándole a un enemigo y todo el piso se cae por algún motivo. Bueno, hay varias cosas acá. Primero, la escopeta en la espalda de Leon, lo que confirma que este juego va a usar una mecánica de armas parecida a la del 2 y 3. Segundo. ¿Qué sos? No tengo idea de quién es este aldeano. Es un pelado con un saco. Tal vez agregaron mayor variedad de enemigos y supongo que este es el aldeano que vimos antes, por eso no lo reconocí. Tercero. Este lugar se parece al principio del capítulo 1-2 con los puentes de madera, pero nunca tenemos que volver acá con Ashley, así que puede ser un nuevo lugar o alguna otra zona que sufrió muchos cambios y se volvió irreconocible. Cuarto. Ashley está arrodillada y dudo que le haya estado haciendo un favorcito a Leon, así que algo le tuvo que haber pasado. Me imagino que tal vez el puente se empieza a romper y Ashley queda con el pie trancado en un hueco y acá tenemos que defenderla hasta que pueda escapar, justo antes de que todo caiga, obvio. Bueno, no sé, me estoy inventando esto porque ahora sale el juego y resulta que me hice tremenda historia que nada que ver. Pero si tengo razón, ahí sí soy tremendo capo si le encajo desde acá. Después vemos la escena donde Leon se encuentra con Ada. Antes había dicho que parecía ser el mismo lugar que en el original, pero ahora tengo dudas. O sea, es el castillo, sí, pero no parece ser la misma habitación, a no ser que la hayan modificado bastante. Me llamó la atención que cambiaron la voz de Ada desde Resident Evil 2 y la verdad no me convence. Su voz antes era perfecta y la nueva actriz suena como muy dura. Ada debería tener una voz seductora que no tiene ahora. En cuanto a su diseño, me gusta, sí. Es más realista que su vestido tradicional y esta vez se nota que es asiática. Recién el 6. Después vemos la mano de Sadler y supongo que será una de las cuantas veces que intenta controlar a Leon o Ashley. Algo que me sorprendió fue ver la introducción de El Gigante, la primera pelea. Parece que el lugar es el mismo, pero su forma de entrar no. No hay aldeanos que lo tiren con cuerdas, sino que rompe la puerta de su cueva y sale caminando, listo para enfrentarse a Leon. Me gusta su diseño, es más gordo lo primero que noté, pero también está más desfigurado. Tiene muchas venas o cicatrices o lo que sea. Se parece un poco a Doomsday. Y su cara se parece más a la de un ogro tradicional. Después podemos ver a Leon y Ashley corriendo hacia un lugar, no sé qué es. Al principio pensé que era el castillo, pero más adelante en el trailer vemos bien la entrada del castillo y no tiene nada que ver. Además de que también está esta foto, que se ve más claro. Incluso tenemos esta foto del interior. Creo que es la entrada del castillo donde conocemos a Salazar, porque después lo vemos desde otro ángulo y parece que las columnas coinciden. Después aparece Del Lago saltando fuera del agua. Y este diseño sí está muy bueno. Es más monstruoso y agresivo. Tiene varias filas de dientes. Me gusta. También vemos a Leon en el bote durante la pelea contra Del Lago. Solo espero que esta pelea sea más divertida, mejor hecha. No sé, es el jefe que menos me gusta en todo el juego. Que lo cambien un poco, por favor. Después vemos al MVP del juego, Ramón Salazar. Su presentación parece ser igual, pero ahora hay una niebla misteriosa que rodea su balcón. No sé de dónde viene. Tal vez se compró una máquina de humo y la quiso probar ahí. Me alegra mucho ver que Salazar sigue siendo un enano viejo, enojón y gracioso. Vemos a los dos verdugos con las capuchas, pero parece que su diseño quedó intacto. Solo se ven sus ojos brillantes y las manos. En serio espero que su diseño no cambie porque el original es buenísimo. Después vemos la escena donde Ashley empieza a toser sangre. El pasillo parece ser el mismo, pero más oscuro y gris. Me gusta mucho la actuación. En serio creo que Ashley me va a caer mejor. En la siguiente escena está Sadler bajando unas escaleras. Me parece que vendría a ser esta escena en la isla, ya que Leon está tirado en el piso, pero no sé porque está todo muy oscuro. Me llamó la atención este payaso. WTF? No tengo idea, puede ser un nuevo tipo de enemigo o un nuevo personaje, no sé. Después vemos una escena donde Ada le dice a Leon que abandone a Ashley, que ya está perdida. Este diálogo es nuevo y no estoy seguro de cuál puede ser el contexto. Ada debería saber que Leon tiene el objetivo de rescatarla. Si se refiere a la plaga, entonces Leon también está infectado, por lo que él también estaría perdido. De cualquier manera, parece que Ada va a ser más influyente en esta versión y van a ver más escenas donde habla con Leon. Y para terminar, vemos a Ashley apuntando un arma hacia algo. Ashley parece estar bajo el control de las plagas, con los ojos oscuros, venas marcadas, movimientos erráticos y gruñidos que indican que se está resistiendo. Noté que Ashley no tiene su saco como en las otras escenas, implicando que, al igual que Leon, lo pierde en algún punto del juego. Esto concuerda con el crecimiento de la plaga, ya que solo al final la plaga se vuelve tan fuerte como para controlarla. El tráiler implica que le está apuntando a Leon, y no sé si será ese el caso, pero me imagino que tal vez es esta cinemática con Sadler, que en vez de simplemente llevársela, Sadler manipula a Ashley para matar a Leon, o al menos intentarlo, y después sí se la lleva. Otra posibilidad sería más cerca del final, cuando Leon la saca de esa cápsula rara y que, para su sorpresa, Ashley ya haya sucumbido ante la plaga. De cualquier manera, este será probablemente el momento más dramático del juego, y está bien que sea cerca del final. Ahora, el gameplay. Empieza con Leon caminando por el bosque. El cartel tenebroso vuelve, esta vez sin los cráneos colgantes. Leon se pregunta en voz alta, ¿qué tan lejos pudo haber ido? Se está refiriendo a alguien masculino, así que no es Ashley. Por cierto, malas noticias, el perro que podíamos liberar antes ya está muerto cuando llegamos. F en el chat. Que en paz descanse, en paz. Después llegamos a la casa de Don José, que ya la habíamos visto en el primer anuncio del juego, y está básicamente igual. Esta vez la puerta está cerrada. Leon la abre y vemos que la casa es mucho más grande y detallada que la original. Al final de un pasillo, Leon llega a la sala con la estufa leña, que supongo es donde nos encontramos con el primer enemigo. Me apoyo en que hay un corte y ahora Leon tiene su linterna en una mano y la pistola en la otra. Esto confirma que el sistema de linterna va a ser el mismo que en Resident Evil 2, linterna en la mano. Al menos al principio. Tal vez después de la intro pasa a ser como Resident Evil 3. Esta vez la casa tiene un sótano tenebroso, con huesos colgando y esto que no sé si es un animal o persona. También hay ratas gigantes. Pero gigantes de verdad. O sea, a la mierda. Si mis gatos vieran esta rata, salen corriendo. La rata los caza a ellos. Ok. En un rincón, Leon encuentra a uno de los policías ya muerto. En la radio se escucha al otro policía pidiendo ayuda y vemos que Leon todavía no aprendió español. No es como que lo vaya a necesitar en España, ¿no? Hasta ahora lo que entiendo es que, al principio del juego, algo pasa que hace que los tres personajes se separen y tenemos que ir a buscarlos. Y este es el primero. Leon intenta salir de la casa, pero escucha ruidos arriba y vemos cómo funciona el sistema de apuntado. Es idéntico al de Resident Evil 2 y 3. Usa una retícula en vez de un láser, aunque después vemos un accesorio que permite cambiar esto. Y nos podemos mover mientras apuntamos. Leon se encuentra de frente con Don José, quien parece herido. Esto confirma que Leon le había disparado antes de bajar, pero volvió a levantarse. Se escuchan ruidos de la plaga y se ven unos pequeños tentáculos salir de su cabeza, pero no es la plaga completa, que esa la vimos en el tráiler con la sombra. Esto parece indicar que los enemigos tienen una chance de levantarse después de un rato, como los zombies de los juegos previos. Cuando el enemigo agarra a Leon, hay una opción para zafarse como en el original, pero además hay una opción para usar el cuchillo, que la vemos más adelante. Con la primera opción se recibe daño y demora más tiempo, mientras que la segunda es más rápida y supongo que inflige un poco de daño al enemigo, pero gasta un poco del cuchillo, que ahora tiene una barra de uso, como Resident Evil 2, por lo que vamos a tener varios cuchillos a lo largo del juego y cada uno ocupa lugar en el inventario. Esta mecánica la hería de los remakes anteriores donde funciona de esa manera. Leon le dispara al ganado, dejando marcas de disparo donde impactan las balas. Es un buen detalle gráfico. Después vemos algo que nadie se esperaba, una sección de sigilo. Hay un botón que sirve para agacharse y supongo que funciona como en The Last of Us. Creo que en esta parte del juego nos da a elegir entre si queremos salir sigilosamente o a los disparos, como siempre. Leon llega a una habitación donde encuentra una foto de Ashley y un mapa de la zona, confirmando que Ashley está ahí. Leon llama a Honeygun para darle la info y la vemos en su oficina, como una película, en vez de solo verla por la radio. Porque sí, la radio de Leon venía con una pantalla por algún motivo, dos pantallas de hecho, así podía admirar su belleza durante las conversaciones, supongo. Después vemos que unos aldeanos rompen la puerta con un hacha y un aldeano grita ¡Here's Johnny! Vemos el mismo aldeano pelado de antes. Supongo que esto confirma que hay al menos una variedad más de aldeanos. Los de atrás son Don Diego y Don Esteban. Leon evade un ataque y salta por la ventana, haciendo referencia al salto del juego original. Antes de continuar, vemos que hay una animación para agarrar ítems y la munición de pistola se ve igual. Me alegro de confirmar que el inventario es el mismo. El mejor sistema de inventario de la serie. También hay una mecánica para craftear objetos, lo que significa que el bonero fue reemplazado y eliminado del juego. F en el chat. No, mentira, acá está. Perdón. Me encantan todos los detalles que tiene. Es todavía mejor que el Duke de Resident Evil 8. Parece que hay nuevas armas y objetos, como este lanzador de tornillos, creo que dice, y recetas para crear nuevos ítems. También hay una nueva pestaña donde se pueden intercambiar objetos valiosos por ítems específicos. Y, por cierto, se puede mejorar el cuchillo. 10 de 10. Después pasamos por el puente que lleva al pueblo y hay un camino de sangre. Probablemente sea por arrastrar el cuerpo del otro policía y Leon sigue ese rastro hasta encontrarlo. El resto del camino parece ser exactamente igual a como era antes. Después llegamos al pueblo y la entrada es muy parecida. De hecho, toda la aldea es prácticamente igual a la original. Todavía está la opción de espiar con los binoculares y ahí vemos cómo inician la hoguera con el cuerpo del otro policía. Me pregunto si, en vez de mirar de lejos, corremos directo hacia los enemigos. ¿Igual prenden el fuego? Me gustaría ver el detalle de que si te apuras puedes evitar que inicie en la hoguera. O sea, el tipo ya está muerto, no cambiaría nada, pero sería interesante. Después de llamar la atención, los aldeanos corren hacia Leon y parece que cada uno tiene una forma diferente de correr y moverse. Esta que lo agarra parece ser Doña Isabel y me sorprendió la cantidad de detalles que tiene. El pelo, las arrugas, el suéter. Los enemigos son tan detallados como los protagonistas. Incluso la patada de Leon levanta polvo. Ahora vemos cómo funciona el sistema de melee y es básicamente lo mismo que el original. No sé qué me esperaba. Después de estunear un enemigo, el botón de acción aparece arriba de su cabeza y la patada afecta a los enemigos que estén cerca. Después vemos la vaquita de siempre, que le encanta quedarse ahí y ver cómo peleamos, pero ahora la podemos atacar y hacer que envista enemigos en su paso. Prenderla a fuego me parece demasiado, pero bueno, es algo que se puede hacer. De paso vemos que Leon corre con los brazos al costado, algo que antes solo hacía con granadas, lanzar cohetes o sin nada equipado. También escuchamos a Leon decir frases en medio de la pelea, lo que me encanta porque confirma que va a seguir diciendo bromas y que en general el juego va a retener ese carisma del original. Al entrar a la casa de dos pisos se activa la cinemática de siempre, pero ahora tiene muchos más detalles. Hay un aldeano que forcejea con Leon por la puerta. Hay un ángulo desde detrás de las escaleras, como si algo lo estuviera observando. Vemos aldeanos trayendo la escalera y vemos al doctor salvador, que perdió muchos kilos. Se ve que estuvo haciendo dieta. Bien por él. Al verlo de cerca se ve incluso más aterrador que antes. Hay una animación donde rompe la puerta, pero demora unos segundos para dar tiempo y subir al segundo piso y agarrar la escopeta. Parece haber un botón para esquivar o bloquear el ataque del doctor salvador, algo que no había antes. Sí había para otros ataques de otros enemigos, pero no para este, te mataba de un golpe. Aparentemente saltar por encima de un obstáculo empuja a los enemigos cercanos, algo que no pasaba antes, pero es bienvenido. Vemos que saltar desde el techo tiene otra animación, como la de saltar por la ventana, y no es una cinemática que corta el gameplay. La cámara sigue a Leon como siempre e incluso parece que podemos controlarlo un poco en el aire. Después vemos que los enemigos pueden usar golpes mano a mano, pero ese efecto de partículas me llamó la atención. Es como muy exagerado. Al principio pensé que era como una onda expansiva, pero me acordé que esto es recién ébil y no God of War. Así que supongo que sí, es polvo, pero un montón de polvo. O los aldeanos son como Kratos que puede casualmente romper la barrera del sonido, o la campera de Leon está súper sucia, la bala por favor, o quizás le pegó con un paquete de cocaína, no sé. Después vemos una nueva mecánica. Los enemigos pueden agarrar a Leon por atrás para darle tiempo a otros enemigos de atacar. No sé si esto va a pasar siempre o es solo cuando hay un enemigo especial como el Dr. Salvador. Otro enemigo intenta agarrar a Leon, pero no lo consigue. Aún así, Leon se tropieza y pierde velocidad. Esta mecánica tal vez se activa cuando un enemigo está muy lejos, o a cierto ángulo, o no estoy seguro. Durante la pelea, escuchamos muchos de los diálogos comunes del juego anterior, pero esta vez con las voces españolas. Por cierto, creo que esta es Doña María, después de las drogas, ¿no? Porque está arruinada. Después vemos el escape con el cuchillo que mencioné antes. Hay un montón de sangre, pero parece que esa apuñalada causa poco daño porque el ganado se recupera después de un segundo. Y, para terminar, vemos que ahora hay secuencias dentro de las peleas. En este caso, el Dr. Salvador destruye parte de la casa y corta el camino, probablemente creando una escalera por el otro lado. O sea, corta el camino de este lado, pero crea un nuevo camino del otro. Leon se ve acorralado, pero hay tiempo para escapar. Vemos cómo solucionaron el problema de acuchillar enemigos en el piso. Ahora es una animación donde se apuñala al enemigo, ahorrando tiempo. Esto viene de Resident Evil 5 y 6. Cuando el Dr. Salvador ataca, el jugador usa L1 para bloquearlo con el cuchillo. Supongo que esto rompe completamente ese cuchillo, pero al menos te da una oportunidad de seguir en la pelea. Y ahí es donde termina la sección de gameplay. Este video confirma que, a diferencia de Resident Evil 2 y 3, Capcom no está tratando de reinventar la fórmula, sino que quieren mejorar lo que ya estaba, añadir sobre la fórmula. Todo es muy parecido, pero actualizado y expandido. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse para ver más contenido como este. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció. Que la pasen bien y hasta la próxima.